Estamos hablando del desfile. Hay imágenes en redes sociales que de verdad causan risa acerca de las rentas de silla. Y lo digo en tema de comedia, porque las sillas están reservadas en precios altísimos y hay ya hasta memes. Y es que algunas personas ya están ofertando la renta de estos lugares, de estas sillas, para poder observar el desfile aún y cuando no está permitido. A través de redes sociales, grupos de venta, compras de artículos, ahí están publicando distintos usuarios. Pues estas publicaciones donde ofertan la renta de las sillas y esto no está permitido, le recuerdo, de acuerdo a la información de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán. Cabe señalar que los operativos para el carnaval por parte de la Oficialía Mayor estarán activos, por lo que de ofrecer ese servicio van a ser multados. Se hace el llamado a las personas a no apartar estos lugares o las sillas, que también lo pueden adquirir, que también no deben de adquirir este servicio, rentar las sillas. Usted si va a ir al carnaval, pues no renta estos lugares, todavía no está permitido. Y si usted los está rentando, pues no lo haga, porque si lo detectan por parte de Oficialía Mayor puede recibir una multa.